comencemos muy bien aquí llegó el canal de brancor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy brancor 2017 y aquí te traigo otro capítulo de este super juego así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien hay que elegir un caballo el blanquito me gusta el blanquito está bueno eh a ver a ver ajá este es un caballo especial digamos muy bien excelente entonces vamos a elegir este tranquilo ahí está necesito un nombre a ver ya mí el triángulo tren me gusta nobu confianza ahí está si vamos a quedar con este caballo y le vamos a poner ese nombre espectacular muy bien mira qué bueno que está eh parece un pincel japonés ahí marcando la ruta eh castillo caneta castillo caneta tienen a tu tío adentro ok vamos a tratar de salvarlo los muros son muy altos para trepar podemos distraerlos e infiltrarlos no vamos por la puerta frontal que tú nunca aprendió fuego a los mejores espadachines humilló a mi tío masacró a nuestros guerreros te voy a pagar con lo que merece repitiendo los errores por los que mataron a tus amigos eso es lo que creerán los mongoles pero esta vez atacaré primero espera aquí hasta que nos acabe ok ahí vamos como macho peludo argentino muy bien a ver enfrentamiento muy bien ahí está bien 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 espectacular espectacular eh podemos enfrentar a los enemigos ahí está muy bien señor shimura muy bien apretamos tenemos apretado oh oh soltamos ahí cuando nos ataca bien es un golpe letal muy bien oh atento ahí está recordemos las lecciones del primer capítulo ahí está muy bien L1 si lo tenemos apretado bloqueamos pero si lo apretamos justo cuando nos ataca lo ahí está ve lo desplazamos lo esquivamos y lo podemos atacar ahí está no hay más no tenemos que hablar con la señora no te sorprendas ojo qué pasó a ver a ver la puerta se está abriendo mira mira allá hay uno a ver acá hay uno que está sufriendo ah cierto que no a ver ojo si ahora sí bien uy me distraje ahí ahora sí mira quedan heridos nos acercamos apretamos guarda eso me equivoqué salte debe esquivar con círculo bien a ver quedó otro sufriendo no muy bien ahí no alcancé a leer bien lo que tenía que hacer pero si está sufriendo nos acercamos y con cuadrado le damos un golpe letal digamos y nos cargó ahí la pelotita amarilla ahí abajo viste en la parte hablando de eso creo que me tengo ¿ves? ahí está ¿ves? cargó ahí me curo así como macho argentino así bien guarda ahí está bien complicado complicado eh hablar traducir no traducir no sería transmitir o ¿cómo sería? locución algo así y jugar eh ahí está bien ahí la compañera ayudó con la flecha acá hay varios cuidado bien ahí está cuidado uy ¿dónde? ¿qué fue? guarda las flechas de fuego este le queda un poquito perfecto bien ahí está bien perfecto ah la compañera hace un buen trabajo eh ahí está a ver a ver ahí bien bien perfecto perfecto tenemos que estar atentos ahí a la energía ahí abajo mira a la izquierda abajo ahí está muy bien tenemos tres pelotitas que deben hacer no sé me imagino tres veces que nos podemos curar y la barra de energía ahí la roja cuidado uff salí de atrás uff bien creí que no había quedado nadie atrás ahí está me curo no hay nadie no allá queda uno con la compañera uy cuidado guarda bien creí que iba a matar a la compañera no podemos seguir debo seguir debo seguir vete sola libera el camino encontraré al señor shimura y tendremos que escapar rápido alistaré los caballos hazlo si no vuelvo pronto dirígete al bosque bien bien ahí está estos de los escudos tenemos que apretar dos veces triángulo le quitamos la guardia y lo podemos matar con cuadrado ahí está corremos el de la lanza eh recuerden ahí esquivamos y atacamos bien perfecto guarda ahí está no es con triángulo ajá no se lo puedo sacar a la guardia cuidado ojo vamos eje que pasa no le puedo sacar a la guardia guarda aaaah no me dio tiempo a curarme ahí por esto uy uy mire como uy me han pateado como naranja amarga ahí buenísimo buenísimo eh espectacular uy bien ahí está vamos concentración de nuevo bien triángulo triángulo y lo liquidamos con cuadrado muy bien prestemos atención acá vamos de nuevo a este ahí triángulo triángulo bien ahí está bien bien y este más fácil esquivo y golpeo excelente guarda guarda viene otro toma jojo liquidado bien 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 alguien más alguien para rematar no vamos continuo ahí está buenísimo eh ahí vamos guarda ahí está y había un golpe manteniendo el triángulo ahí está y lo soltamos bien 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 estamos 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 recordando las clases a ver a ver a ver a ver evita las flechas bien ajá el arquero mongol grita antes de lanzar la flecha ahí lo podemos esquivar bien perfecto quitemos la defensa liquidemos bien cuidado está apuntando bien ahí está la palanquita del costado más círculo y esquivamos la flecha bien liquidado a ver alguien más no nadie más arriba no creí que arriba iba a haber algún arquero pero no ahí está avancemos perfecto ahí está cursor hacia arriba hacemos un enfrentamiento un mano a mano ahí está mantenemos apretado apenas se mueve lo soltamos ahora bien perfecto y mira mira me llena una pelotita amarilla bien guarda el del escudo primero ahí está toma toma bien ahí está cuadrado cuadrado listo ahí está cuidado eso vamos esquiva bien perfecto qué gran guerrero samurai eh ahí está ojo brancor 2017 espectacular a ver ahora como una película que ve que decía Héctor Héctor lo llamaba a luchar mira si sabe de qué película estoy hablando ahí abajo déjamelo en los comentarios soy Jin Sakai sobrino del señor Shimura he venido para vengar su honor como limpio la la sangre de la espada wow mira está vivo tu tío me contó mucho sobre ti Jin Sakai le mostraré a su sobrino quebrado y humillado suplicando unirse al imperio mongol yo creí que estaba muerto yo creí que estaba muerto contrólate contrólate Jin este estupido señor Sakai pero pero si le dio un espadazo en la cabeza cuando estaba arrodillado yo creí que lo habían matado pero no mira está vivo bien un mano a mano con el grandote ojo guarda uy que patada vamos ajá bien creí que íbamos a hacer fuerza con x o con algún botón pero no vamos vamos hasta acá guarda atentos guarda uuuh que macanazo curate vamos ahí está toma toma bien cuida uy cuida uy guarda no uuuh es muy rápido llame líquido vasca ríndete ho ho muestrale a tu tío que fácil le sería traer paz a su hogar sálvate uuuh uuuh n uuuuh los tiros del puente uuuh debe ser parte de la historia en parte de la historia si era Fracase Digamos, era imposible Ganarle al grandote Oh Uh Ah, ya es solo nuestro padre Ahí está su armadura Está muy buena, está muy buena, che Joven amo, es hora Ya voy, Yuriko Toda la isla vino a despedir a su padre ¿Puedes hacer que se vaya? Debe enfrentarlos, Jin Ahora usted es el maestro del clan Sakai Sí No está solo, Jin Su padre es el viento que lo impulsa Su madre Las aves en los árboles ¿Mi tío? Él le dirá En la pira de su padre Gracias, Yuriko Bien, vamos Avancemos Es un día de duelo El planeta te ayudará Gracias Mira, todos vinieron A despedir al gran samurái Su padre Su padre Protegió al pueblo ante todo Un verdadero samurái Bien Buenísimo, buenísimo Creí que ese era el tío Aquel debe ser A ver No pude salvarlo Ni un cobarde Jin Eres un samurái Eres un samurái Su muerte Es mi culpa Tu padre murió para salvar a su único hijo Su muerte Es la de un guerrero Buenísimo Ahora tú Continuarás Su legado El espíritu de tu padre Está en esta espada Siempre a tu lado Muy emotivo Está buenísimo Mañana Vendrás a mi fortaleza Te cuidaré Hoy Despídete de tu padre Buenísimo Espectacular Muy bueno Muy 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 emotivo Este capítulo Ah, mira, mira Ahí estamos nosotros Oh, allá arriba Está el puente Mira Ahí está La fortaleza Habré 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 Caído al mar Por eso Sobreviví Padre ¿Cómo puedo salvarlo? El viento La viejita dijo Tu padre es el viento Y tu madre Las Las aves de los árboles Algo así dijo Sigue el viento ¿Ves? A ver Ahí está el puente Del que hemos caído Sí, mira, mira Hemos caído al mar Por eso Por eso nos hemos salvado Bien Sigamos el viento Por este lado Mira los Los cangrejitos Se esconden En la arena Vamos Muy buenos Los sonidos Los sonidos Con unos buenos cascos ¿Sabes qué? Impresionante A ver Sigamos los animales Sigue el viento Dice ahí A ver Nuestra compañera ¿Qué sucedió? Encontré al señor Shimura Podría haberlo salvado Pero el Khan estaba ahí Le fallé a mi tío Al menos estás vivo Juré proteger esta isla Con mi vida Pero los mongones Usurparon nuestro hogar Y mataron a los samuráis Olvidaste cómo es pelear Con alguien más fuerte que tú Sentirse débil Cuando enfrentas Cara a cara a la muerte Debes hacer lo que sea Para sobrevivir El Khan espera una guerra Contra los samuráis Se anticipará A todo lo que hagamos Sí Debe tener muchos planes Así salvaremos Al señor Shimura Y a nuestro hogar Déjame ayudarte Jinetes Los perros del Khan Son demasiados Cúbrete En el paquizal ¿Dónde? Acá, acá, acá Uy, me vieron No, ahí está Wow, mira Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete por allá Por el fondo Ocho Sí, son mucho, eh Uh, mira De este lado hay más Van, 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 van al lugar Donde yo me caí O no Sí, de allá vengo ya Deben estar buscando Ah, viste Bien Ahí está Presionamos Hacia la izquierda El cursor Ahí está Bien Para llamar al caballo Está bueno Está bueno, está bueno Ese rojo Los mongoles Te están persiguiendo Sí Separémonos Los distraeré Mientras tú escapas No me iré de tu lado Hasta que salvemos A mi hermano Antes necesito Más aliados Buenos guerreros El sensei Ishikawa Y la señora Masako Adachi Ayudarán También mi hermano Cuando esté libre El mejor herrero de la isla Estará en deuda contigo Forjará lo necesario Para salvar a tu tío ¿Algo para escalar por el castillo? ¿Tú lo imaginas? Taka lo hace ¿Dónde lo tiene? Lo capturará en Kechi Ve ahí y averigua Yo iré luego Taka no durará mucho En manos mongolas Yuna Salvaremos a tu hermano Y a tu tío Bien Muy bien Nos separamos Vamos a ver Qué tenemos que hacer Está bueno Hasta el momento Empezamos con acción Impresionante Mira, mira Qué buenos paisajes Espectacular Mira 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 Ahora por el bosque Buenísimo Buenísimo Otro videojuego Donde tenemos Como Protagonista Digamos A los caballos Son Son Nuestro vehículo De transporte Impresionante Ahí está Espectacular Esa presentación Buenísimo Así que Ya sabes Ahí A darle like Al video Muy bueno Mira Al frente Al frente ¿Qué es? Todo pasto O es Un Un lago A ver Ahí está Pausa Isla de Tsushima O algo así Ahí está Mira Bien Bien Esos son lugares A los que Tengo que ir Excelente Retratos O relatos A ver Muy bien Código del guerrero El viaje De Jin Ajá Espectacular Ahí está Tengo que ir acá Para aprender Nuevas técnicas Muy bien A ver De este lado Bien Ajá Bien Algo Algo De De nuestra Leyenda Ahí está Muy bien Elige Tu siguiente Destino Y el viento Guía Te llevará Hacia él Ahí está Elegimos ese Que creo que está más cerca Y el viento Ahí está Muy bien Ahí está Tocando el panel Táctil Suavecito Hacia arriba Como haciéndole Una caricia Sale El viento Digamos Ahí está Perfecto Ahí está ¿Ves? ¿Ves? Ahí Ahí se nota Mejor Muy bien Vamos Calvalgando A ver A ver Ya estaremos cerca No, no Gritos Bien Por aquí Por aquí Se escuchan Los gritos ¿Dónde? No veo nada Allá veo Una casita Uy Oh A ver A ver A ver ¿Quién es? Ah La chica Bien 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 Ahí está El código del guerrero Espectacular, buenísimo A ver ahora que tenemos que hacer No Si llegamos hasta el lago La misión más cercana era esta Así que nos vinimos para acá Espero Espero que hayamos elegido bien A ver Bien, ahí aprovechamos Nosotros y apretamos Para que nos guíe el viento Muy bien, ahí está Perfecto Ahí está Bien, me bajo con círculo A ver 7 de suministro Algo más por acá Supongo que no Bien Esas bolsitas brillantes Tenemos que agarrar Bien, ahí hacemos silencio Para escuchar lo que hablan Pero ahí está Esas bolsitas brillantes Las tenemos que agarrar Son suministros A ver, acá hay más No, no veo nada Vamos, vamos Continúo, continuo Perfecto Creí que iba a haber algo ahí Ahí está Tenemos que seguir Mira, mira Esa ramita Sí, mira La vi brillar Ahí está Bien Serán Para unas flechas Pero si yo no tengo arco Muy bien El viento nos guía por acá Mira, mira, mira Qué bueno A ver Ahí está Con el viento Nos guiamos por aquí Corre, corre, corre Ahí está No voy a caballo Para ver si hay algo más Que brille Y mira Mira, ve Como allá Acá Más Bambú Parece que son Ahí está Perfecto A ver Nos marca ahí arriba ¿Cómo hago para subir? A ver Ah, no, no, no Mira, mira Nos marcó Allá, allá, allá Bien Corre, corre, corre Ahí está Ya llegamos Han aparecido Y golpea Ahí me han asustado Debe haber un modo de entrar Veamos A ver, a ver Bien 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 Sin ponerlo en peligro Encontrar Ok A ver, a ver El arco iris Los tengo que juntar Los tengo que juntar Hay X Ah, mira Es como si tuviéramos unos Vinícule Ya me trabe la lengua Ya no me va a salir Como se llama Pero bueno Es como si tuviéramos eso Larga vista Ahí está Bien Bien Busquemos un hueco En la pared frontal Entramos Y matemos a los mongoles Allí mismo Si algo sale mal Matarán a los prisioneros Ya lo vi antes Debemos ir en silencio Como ladrones ¿Y eso está mal? Ajá Eh, no tan mal La isla era gobernada Por criminales Cambiamos eso Para imponer Bien Orden Y justicia Vivimos con un código De honor Y a veces Morimos por él Eso Guerreros como mi padre Que quería darnos Un hogar seguro Yo quiero lo mismo Pero debemos Defendernos Le prometí a mi tío Que jamás rompería El código Pues tuércelo Salva a mi familia Y lo que queda De la tuya Mierda, eh Qué dilema, eh A ver qué nos espera Quedémonos aquí Hasta que oscurezca Ok Buenísimo Buenísimo Ahí está Ok El viento nos guía Ahí está Corre, corre, corre Taka Ha sufrido mucho Incluso antes de la invasión Pero tú lo cuidaste Tenía que hacerlo Podría que robara Pero habríamos muerto de hambre No tenía opción Tampoco elegí ser un samurai Bien, ahí está Llegamos Oh, y esto A ver Ahí está Madera Bien Acá Acá hay otro Sí, madera Bueno Me imagino que más adelante Nos va a enseñar Para qué Son todas estas cosas Bien Ingresemos Ahí está Qué bueno que está Si nos ven Matarán a los prisioneros Pues guardemos silencio Y cortemosles la garganta Mierda Él es un samurai No hace esas cosas A ver Acá hay algo más Suministros Bien Despacio Cuadrado Buenísimo Oh, y ahora Un recuerdo ¿Qué pasó? Sí, un recuerdo ¿Qué opinas, Jim? El oso está cojeando Tu flecha en los ojos Los animales heridos Son más peligrosos Mantente alerta Nos va a enseñar a cazar ahora Bien A ver Ahí está Muy bien Arrastrearon Nos está enseñando Bien, bien, bien Espectacular Creo que vamos a ir dejando El episodio del día De la fecha por aquí Yo me voy despidiendo Hasta el próximo episodio Soy Brancor 2017 Bye, bye Hasta la vista Baby Nos Vemos Chau, chau Hasta un próximo episodio Bye Chau ¡Gracias por ver!